¿Dónde está Nika? La última puerta a la derecha. ¿Puedes verme? Sí, puedo verte. No tengas miedo. ¿Qué? No voy a lastimarte. ¿Estás jugando conmigo? No, nada de eso. A decir verdad me agrada tener compañía, incluso si no eres real. Muy bien, déjame explicarte algo. Soy un antiguo juguete de los ochenta vendido por montones. Parado, justo frente a ti, con un escalpelo muy afilado en mi mano. No, no lo eres. Sí, lo soy. Soy esquizofrénica, veo cosas. Tú no eres la perra loca con la que hablé por teléfono en la noche. A veces oigo cosas también. Muy bien, señora. ¿Sabes qué? Tú sigues. Regresaré en un momento. Diablos, es un nido de locos. Adiós. Adiós. Adiós.